Déjame caer Déjame caer la cabeza Amigo ¿Tu primer ajuste fue ayer? Fue antier ¿Y qué sentiste? Anduve bien En la tarde Si un poco molido nomás Pero ayer anduve muy bien Todo el día Caminé, me fui a hacer ejercicio Muy bien, perfectamente Muy, muy, muy placentero Muy bien, muy bien Vamos a dar otra luz de aquí Descansa la cabecita Déjala caer para acá Así, con tu ajita Ahí está ¿Lo dio? No Vamos a dar otra luz de la 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 luz de la